Les presento que volverá a las series de castigo de Bayond, porque ya recuperé el legaki video, el voy a concentrarme en las series de castigo y luego, dejaré los videos de Pencil 2D, que los videos de Pencil 2D, no tengo ideas pero vean como subo los videos de Bayond, y el canal irradiador será el mismo, eso sería todo, hasta la próxima.